El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó sentencia condenatoria en la que se declaró penalmente responsable a un exministro del MIDE y a su esposa por un delito de enriquecimiento justificado durante el periodo 2009-2014, condenándolos a seis años de prisión e inhabilitación para ejercicio de su cargo durante cinco años una vez cumplida la pena principal. ¡Gracias por ver el video!